Hola chicos, hoy os venimos a hablar de un dispositivo muy útil para aquellos que tenéis instalaciones solares, que es el inversor. Así que si queréis saber qué es y de qué tipos hay, no os perdáis este vídeo. Un inversor es un dispositivo que transforma la corriente continua en anterna. Si queréis saber más sobre microinversores, hicimos un vídeo hace un tiempo sobre ellos y también hicimos ya un vídeo anteriormente sobre cómo configurar tu inversor. Los inversores se emplean especialmente en instalaciones fotovoltaicas, para poder emplear la energía de las placas en todos los dispositivos. Los inversores pueden ser de diferentes tipos, pueden ser monofásicos, trifásicos, híbridos o con inyección a red. En un sistema monofásico, la corriente alterna circula por una única fase, distribuyéndose por toda la vivienda por igual. Este es el caso más común a nivel residencial y de baja potencia en general. Los inversores trifásicos están formados por seis transistores colocados en paralelo de dos en dos. Estos generan tres tensiones de forma sinusoidal, cuya tensión de pico es la mitad que la que se encuentra a la entrada del inversor. Los inversores híbridos combinan la tecnología de la energía solar y de la red eléctrica, dando prioridad a cada una según sus necesidades y combinándolas de la mejor manera posible. El inversor fotovoltaico de conexión a red es el único que podemos utilizar en el caso de tener un sistema de autoconsumo, también llamado de conexión a red. Bueno chicos, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este vídeo os haya gustado mucho. Si queréis que hablemos más de inversores, dejándoslo en comentarios. Y nada, seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!